Muy buenas noches amigos y bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, aquí lo más destacado del día. El próximo lunes se conocerá la resolución del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia en torno a la audiencia sobre el recurso de casación presentado por Rafael Correa y otros 15 sentenciados en el caso Sobornos. Los magistrados podrán anular, modificar o ratificar la pena de 8 años de cárcel. Un giro inesperado se registró en el segundo día de audiencia del recurso de casación en Sobornos 2012-2016 que se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia. Rafael Correa vía telemática tomó la palabra por última vez para defenderse, aunque su intervención no estaba prevista. El tribunal de la Corte Nacional de Justicia La fiscal Diana Salazar salió al paso ante lo dicho por el exmandatario. Se ha reconocido la entrega de estos aportes, el propio sentenciado Rafael Correa ha indicado que eso no es delito, que le den pagando por la inauguración de una obra no es delito y que no se trata de cohecho. Los jueces conocen la ley y ellos van a fallar. Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia en el correísmo, hizo un examen de conciencia. Yo no descarto que nos hayamos equivocado al haber manejado y gobernado en Ecuador durante estos 10 años. No habría habido errores, pero yo siempre pensé que este país necesitaba darse instituciones jurídicas y políticas. No descarto que haya habido errores, pero yo creo que si este país, después de haber servido 10 años, me voy a la cárcel de hecho sin haber hecho nada y con estas pruebas ridículas que están pasando, con todo respeto, yo voy a perderse al Ecuador. Segundo día que giró en torno a la réplica de lo dicho por la Fiscalía sobre los 16 de los 20 sentenciados, a quienes se dio paso a la casación. En el caso de mi defendido Manuel Fontana, la indebida aplicación del artículo 290 conlleva que se ratifique su estado de inocencia. Nos queda un muy mal sabor de boca conocer que todos los públicos están ya fuera del país y son los empresarios los que están todavía dando la cara. Culminada la audiencia, el tribunal convocó para este lunes a las 15 horas. Para emitir su pronunciamiento, donde podrá anular, modificar o ratificar la sentencia de 8 años de cárcel para la mayoría de los involucrados. ¿No es muy poco tiempo para conocer todo? En nuestra opinión es un tiempo cortísimo. El tribunal ha decidido declararse en deliberación permanente. Informó Héctor Romero. De los 10 exfuncionarios del anterior gobierno, incluido Rafael Correa, sentenciado a 8 años de cárcel por el caso soborno, solo Jorge Glass y Alexis Mera cumplirían la pena, mientras que de los otros 6, algunos están fuera del país, otros se desconoce su paradero y dos ya están en libertad. Rafael Correa, si bien se ha hecho presente de forma telemática en la audiencia de casación, es de conocimiento público que se encuentra en Bélgica. Él, al igual que los otros procesados en el caso sobornos 2012-2016, tienen en segunda instancia condena por delito de cohecho agravado. Desde el año 98, en el que entró en vigencia la Constitución, que estableció la imprescriptibilidad de estos delitos, dentro de ellos el de cohecho, establecen que ni la acción ni la pena, es decir, esto que ya les tocaría cumplir a los funcionarios y a los empresarios, prescribe. En el hipotético que el tribunal niegue la casación, ¿qué es lo que sucede con los procesados teniendo en consideración país, otros residen en el extranjero y los restantes no se sabe su paradero? Si esas personas se encuentran ausentes o están prófugas, entonces la sentencia queda pendiente de ejecutarse. De esta manera, como lo habíamos dicho, Rafael Correa está en Bélgica. Por lo tanto, al no caducar el delito de cohecho, cuando regrese deberá pagar su pena. En el caso de él y de los que se sabe dónde están, el Estado ecuatoriano para ejecutar su sentencia debería activar los mecanismos de extradición. Misma situación deberán atender los exfuncionarios Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Cristian Viteri, de quienes se desconoce su lugar de residencia. En el peor de los casos, deberán permanecer fuera del país por el resto de sus días hasta que mueran. No es que estando prófugos va a computarse ningún tiempo para que ellos puedan dejar de cumplir su sentencia. Por el contrario, se preguntará qué pasa en el caso del expresidente Jorge Glass, que actualmente se encuentra en prisión. ¿Será que la pena de ocho años por cohecho se suma a las que ya tiene? Si en este caso los jueces consideran que esto es independiente, que es un delito diferente de aquellos delitos por los que el señor Glass ya está condenado y cumpliendo sentencia, pues entonces tendrán que ordenar en la sentencia, esto no es automático, que se compute eso de manera adicional. Alexis Mera, quien cumple arresto domiciliario, es otro de los exfuncionarios que aplicó a la casación. De otra parte, según el jurista de Laura Terán y Pamela Martínez, quienes también se encuentran en el país y que ya cumplieron su pena, aún se deberá tener claro la compensación económica a cancelar por concepto de reparación. Les condenaron a pagar en beneficio del Estado el dinero y esto fue distribuido entre varios procesados. La parte que a ella le corresponde también deberá ser satisfecha para que la condena quede completamente extinguida. Pero lo expuesto, como se lo habíamos mencionado, queda en lo hipotético, pues solo el lunes siguiente se conocerá la resolución que toma el tribunal. Las tres posibilidades son que los jueces o acepten en su totalidad los recursos de casación. La posibilidad es que la acepten parcialmente. La otra opción es que nieguen de plano, desechen completamente los recursos, con lo cual queda confirmada en su totalidad la sentencia de apelación. En todo esto hay dos procesados más a quienes no se les aceptó la casación. La una es la exministra María de los Ángeles Duarte, quien se encuentra en la Embajada de Argentina en Quito, en calidad de huésped por razones humanitarias, y Walter Solís, quien se desconoce su paradero. Informó Javier Rosero. La tarde de este viernes 4 de septiembre se hizo pública la renuncia de Iván Granda como titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies. Según la carta dirigida al presidente Lenín Moreno, la decisión tomada se debió a motivos personales. Granda agradeció al primer mandatario por la confianza depositada para ejercer sus labores. El funcionario fungió como ministro del Mies desde octubre de 2019. La Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional recomienda la censura pública y destitución del legislador Eliseo Azuero por verse involucrado en supuestos actos de corrupción. Tras la investigación levantada por la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional en contra del asambleísta Eliseo Azuero, el organismo recomendó en el informe que será enviado al Pleno que se censure públicamente y destituya al legislador tras verse involucrado en supuestos actos de corrupción. La Comisión resaltó tres pruebas recopiladas, la una enviada por la Fiscalía con 33 elementos de convicción, la segunda trata sobre la transcripción de la conversación entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero sobre supuestos negociados alrededor de la construcción del Hospital de Pedernales. La otra prueba de peso sería la versión ampliada del exdirector del Servicio de Contratación de Obras Públicas que daría a entender cómo Eliseo Azuero gestionaba nombramientos en cargos públicos. Son evidentemente notorios y ha quedado demostrado al mismo tiempo documentalmente y con las comparecencias que hemos tenido acá que existe una infracción a la ley orgánica de la función legislativa relacionada al tráfico de influencias por parte del asambleísta Eliseo Azuero. El documento que será puesto en debate del Pleno de la Asamblea Nacional también indica que Azuero incurrió en las prohibiciones de la ley orgánica de función legislativa al ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean las correspondientes a su función de asambleísta. Entre las recomendaciones se dicta que el informe sea enviado tanto a Contraloría como a Fiscalía para que estas instituciones puedan determinar responsabilidades civiles, penales o administrativas sobre los investigados. Informó Valeria Navarro. Concluyen las comparecencias sobre el proceso de fiscalización en la obtención irregular de los carnes de discapacidad. La Comisión de Derecho a la Salud deberá elaborar el informe sobre estos hechos y enviar a debate del Pleno de la Asamblea Nacional. Organizaciones de personas con discapacidades exigen a las autoridades respuestas de las investigaciones sobre la entrega de carnets durante la pandemia. Entre marzo y junio se entregaron dos mil novecientos veinte carnets de discapacidad. Cuando estamos en plena pandemia, pero hasta ahora no hay nada. Ahora exigimos a todas las autoridades juicios políticos, señores, y juicios penales. Hay gente que se merece. Aseguran que las redes de corrupción en este tema son amplias y que no deberían quedar en el olvido. Durante las comparecencias ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, cuestionan el trabajo del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. El CONADIG actualmente no sirve para nada. Son muchísimas las quejas. Habría que determinar a través de un trabajo absolutamente exhaustivo, a través incluso de las comparecencias que han tenido las personas, si es que efectivamente esta institución ha contribuido o no a beneficiar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Las asociaciones cuestionan que la recalificación de las discapacidades sea voluntaria. Además, aseguran que varias de sus demandas han quedado fuera del Código Orgánico de la Salud en el capítulo que trata sobre enfermedades raras y catastróficas. El 80% de las discapacidades es por una enfermedad rara o catastrófica. Solo el 20% es adquirida. Y nos están dejando afuera como enfermedades raras y catastróficas. Usted hace referencia a la ley 67. Está recogida en el Código Orgánico de la Salud. Pero hay que leerlo en la integridad. No han quedado desamparados. Quienes presentan discapacidades se exigen justicia debido a que muchas personas han sacado irregularmente este certificado, mientras otras tienen que esperar por varios meses que sean aprobados. Informó Valeria Navarro. El Consejo Nacional Electoral registró tres alianzas políticas nacionales tras el cierre de una primera etapa. El Pleno del Organismo tendrá que aprobar su registro en una sesión plenaria. Hasta el momento son 16 candidatos para la presidencia y 15 para la vicepresidencia. De a poco se va configurando la papeleta electoral. Con el cierre de registro de alianzas, las fuerzas políticas definieron sus estrategias. Oficialmente, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, dio a conocer que son tres las alianzas que tendrán que ser oficializadas por el Pleno del Organismo. La alianza Partido Social Cristiano y Creo, la alianza del Partido Socialista y Movimiento de Concertación y la tercera alianza del Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. La primera por el Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17 y Concertación, lista 51. Binomio integrado por César Montúfar y Julio Villacreses. La segunda la conforman el Partido Social Cristiano, lista 6 y Creo, para respaldar a Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. La tercera alianza del Centro Democrático, lista 1 y Fuerza Compromiso Social, lista 5, integra en la plataforma Unión por la Esperanza UNES. Conformada por el exministro Andrés Arauz y sobre el expresidente Rafael Correa, el Consejo Nacional Electoral tiene una postura clara. No se ha presentado de forma personal el vicepresidente, por eso les había dado el modelo, porque solo son 15 los vengan de gratos a la vicepresidencia que ha cumplido con el requisito de la presentación de forma personal. Entonces, son 16 candidatos a la presidencia, 13 correrán bajo una sola bandera. Lo que viene en el calendario electoral es la calificación de candidaturas. Los técnicos que hicieron la recepción y la firma de aceptación de las candidaturas levantarán los informes respectivos. La presidenta del organismo fue enfática en señalar que el voto es obligatorio y quienes no justifiquen su ausencia son sujetos de multa. Es obligatorio, todos tenemos que ir a votar. Es obligatorio la presentación de la papeleta de votación. No ha cambiado la ley. Sobre la propuesta de ampliación a la jornada de votaciones, a Tamaíndi indicó que no es viable porque una reforma al Código de la Democracia debe realizarse un año antes del proceso electoral. Informó Pris y la cadena. En la Fiscalía General del Estado, Fausto Lupera rindió su versión libre voluntaria y sin juramento sobre la denuncia que presentó por supuestas irregularidades en aprobación del movimiento político Amigo del exasambleísta Daniel Mendoza, actualmente procesado por supuestas irregularidades en la construcción del Hospital de Pedernales. Lupera habla de firmas falsas y pide que se investigue a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, y los consejeros Estela Acero y José Cabrera. Hay situaciones sumamente sospechosas que la Fiscalía tiene que investigar y, por supuesto, sancionar porque está probado completamente de que el movimiento Amigo no tuvo las firmas correspondientes y si las tuvieron, porque así lo califica el señor Zulca, tendrán que ser investigadas si son firmas reales, si no hay falsificación de documentos públicos y, por supuesto, como le dije, hay una concurrencia de delitos entre esas concusión, peculado. ¿Por qué peculado? Porque le están dando dinero a este movimiento Amigo, que es dinero de los ecuatorianos, para que pueda participar en elecciones. El Ejecutivo ratifica la importancia del anticipo del impuesto a la renta para grandes empresas que deberán pagar hasta el 11 de este mes de acuerdo a lo estipulado. Estas declaraciones se dieron en el gabinete ampliado del presidente Moreno en Machala, provincia de El Oro. La economía ecuatoriana fue nuevamente el centro de diálogo del presidente Lenín Moreno y sus ministros en un gabinete ampliado que se realizó en Machala, provincia de El Oro. El primer mandatario dijo que en medio de la triple crisis hay algunas buenas noticias. Un préstamo excepcional de 6.500 millones de dólares, de los cuales 2.000 millones llegarán con toda seguridad este mes, 2.000 millones de dólares en dos y medio meses siguientes para el mes de diciembre y que servirán principalmente para atender a los más pobres, atender a los proveedores. Pese a las críticas, destacaron la importancia del anticipo del impuesto a la renta con lo que se espera recaudar alrededor de 300 millones de dólares. En las próximas horas, próximos a emitir la resolución que identificará ciertas particularidades que permitan esta recaudación del anticipo del impuesto a la renta que debe ser declarado y pagado hasta el día 11 de septiembre. Y que al parecer también hay luces en el tema del empleo. Tenemos una cifra superior a los 103.000 empleos creados y además cerca de 55.000 empleos salvados con otras herramientas de la ley. Durante su visita en El Oro, Moreno anunció la construcción del nuevo muelle de Puerto Bolívar, un terreno de 15 hectáreas donado por el Ministerio de Defensa. El beneficio que va a brindar al Ecuador son recibir aproximadamente 40 millones de dólares en cuatro años, más el beneficio, por supuesto, de brindar un servicio efectivo y eficaz a los machaleños, a los orenses y a los habitantes de todo el Ecuador. Adicionalmente, se concretó la recepción de créditos por poco más de 14 millones de dólares para los cantones El Guabo, Guaquillas, Machala, Santa Rosa y Atahualpa, informó Adriana. De regreso a información de interés nacional, dramáticas historias de angustias se siguen registrando en los exteriores de hospitales. Familias esperan información de sus seres queridos contagiados por el coronavirus. Sin embargo, a comparación de días anteriores, cada vez se ve menos afluencia de personas. Elevando este cartel que dice Te Queremos, así encontramos en los exteriores del hospital de Calderón al norte de Quito a Mauro y Francisco Baca, dos hermanos que desde hace cuatro días llegan desde muy temprano para ver, aunque sea desde lejos, y a través de una ventana a su madre. Somos bastante unidos con mis hermanos, mi mamá. Tratamos de ser fuerte para que ella nos vea bien, pero así es difícil. La amo mucho, quedaría mi vida por ella y haría cualquier cosa necesaria para que esté bien mi mamá. Un emotivo momento pues a lo lejos Miriam Rojas de 58 años, quien llegó a esta casa de salud con todos los síntomas de COVID-19, también los observaba desde su habitación. Nos sentimos mal y bien en realidad, mal por el sentido de que no podemos tener contacto físico con mi madre, y bien por lo menos de poder verla a través de una ventana y saber que todavía mi madre está con vida y la tenemos aquí. Esto mientras que en el hospital IES Quito Sur, Cristina Aguilar, desde el pasado 17 de agosto, permanece en los exteriores a la espera de ver a su esposo de 41 años salir venciendo al virus. Muy difícil, muy complicado, pero está saliendo, entonces estamos algo tranquilos. Es la buena noticia que acababa de recibir, pues su pronóstico era crítico, y mientras unos van saliendo, otros, como el padre de Norma Cali de 86 años, apenas ingresaba. Empezó de que dijo le faltaba la respiración, y ahí yo la llevé al centro de salud y me dijeron que tenía la saturación demasiado baja y que le lleve de emergencia, entonces por eso acudimos acá y dijeron que lo iban a tener en observación y no sé nada más, no sabemos nada más. Historias de incertidumbre y esperanza que cada vez se ven menos en los exteriores de las casas de salud de la capital. Así lucía el hospital de Calderón, el de San Francisco y el IES Quito Sur. Sin embargo, las cifras siguen alarmando a nivel nacional a las autoridades. Hasta el momento se han confirmado a nivel nacional 117.175 personas contagiadas por COVID-19 y 6.674 fallecidos. De este número, 22.281 corresponden a contagiados en Quito con 829 fallecidos. Informo, Adriana Rojas. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Como lo anunciamos, un asalto se transmitió en vivo cuando una estudiante recibía clases virtuales en Ambato. Luego de lo sucedido, la policía capturó a cuatro hombres involucrados en el hecho. En su poder se hallaron las evidencias del atraco. El video se viralizó a través de redes sociales. Es el momento en el que al menos 24 estudiantes recibían clases virtuales en Ambato sobre las partes del cuerpo. Pero preste atención. De pronto, al parecer, tocan la puerta. Una persona abre y de inmediato ingresan los presuntos malhechores. Uno de ellos hace una seña para que se callen y no digan nada. Mientras el resto de compañeros están observando todo y alertan del hecho. ¿Dónde? Están robando la casa de la mano. Ahí, ¿qué está? Rápido la policía. llame la policía. Todo quedó grabado, pero la transmisión se interrumpe cuando uno de los sujetos mueve la cámara del computador. Ahí, ¿qué está? Rápido la policía. Llame, llame la policía. Llame, llame. Están robando. ¿Qué pasó? Sí, 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 roban la computadora. Corre, corre, corre. No sé dónde. Llame, rápido, vean. Tras lo sucedido, inmediatamente los compañeros de clase piden ayuda. Es allí cuando interviene la policía, desplegando operativos de localización y captura de los presuntos causantes, quienes fueron interceptados en el límite entre Tunguragua y Chimborazo. Y allí en el peaje de San Andrés se monta un operativo. En este operativo se logra parar la marcha de un vehículo color negro con cuatro ocupantes. Pero, ¿qué nomás se llevaron de la casa? Encontramos las evidencias, una caja fuerte, cuatro mil dólares americanos, un arma de fuego, una cámara fotográfica, una laptop color café, dos terminales móviles y un playstation. Todos son ecuatorianos, al menos dos registran antecedentes penales, de inmediato tras la captura de los hombres. La ministra de gobierno, María Paula Romo, escribió a través de su cuenta de Twitter. La policía, Ecuador, capturó de inmediato a los responsables del robo de una vivienda en Ambato. El hecho fue grabado en video mientras una estudiante recibía clases en línea. Y es que iba a ser el robo perfecto, pero los zampones no contaban con que todo iba a ser transmitido y más temprano que tarde, capturados y sin la posibilidad de negarlo todo. Informo, Marilyn Jaramillo. Están robando, La policía desarticuló dos organizaciones delictivas en la provincia del Guayas. En poder de los sospechosos se encontró gran cantidad de armas de fuego. Temblor 4. Así se denominó a la operación en donde se conjugaban varias de las fuerzas de la policía. La idea era neutralizar a dos organizaciones delictivas, las cuales se dedicaban a la tenencia de armas de fuego. Y de ahí, las mismas eran utilizadas para llevar a cabo delitos. Se procedió a la detención de 11 personas, cinco en el cantón de Santa Lucía y seis aquí en Daule. Continúan con las investigaciones, algunos de los detenidos presentaban antecedentes. Como evidencias de esta operación policial, tenemos 16 armas de fuego, una pistola calibre 9 milímetros, cinco revólveres calibre 38 y 10 armas largas tipo cartucheras. Según lo que expresó el comandante de la policía de la zona 5, los delitos cometidos por las agrupaciones especialmente apuntaban a las carreteras. Se procedió al allanamiento de algunos inmuebles. Estas personas están plenamente identificadas en razón de que ellos portaban, tenían y almacenaban estas armas de fuego que presuntamente eran utilizadas para la comisión de robo a personas, asalto en carreteras. Los aprendidos fueron trasladados hasta el edificio de la policía judicial en Guayas. Las indagaciones se profundizan. De estos dos operativos ejecutados acá en los dos cantones son aproximadamente 15 allanamientos que se realizaron. Informó Julio César Saona. El ecuatoriano que llevaba un millón de dólares en su maleta y que fue detenido en la frontera con el Perú al parecer tendría vínculos con grupos de Colombia dedicados al tráfico de drogas. Han pasado nueve años desde que el ecuatoriano identificado como Víctor Eduardo Galvez Galvez estuvo detenido. Pues en 2011 ya habría sido procesado junto a su hermano por estar vinculados presuntamente al lavado de dinero ilícito. Esta investigación fue realizada en aquel entonces por pedido de autoridades españolas porque supuestamente Víctor y su hermano manejaban más de 25 millones de dólares en efectivo provenientes de seis redes de narcotráfico para financiar a la guerrilla colombiana. Es ahí cuando el ecuatoriano fue detenido y un juez dictó medidas cautelares para Víctor Galvez Galvez. Pero nuevamente hace pocos días el ecuatoriano volvió a rozarse con la ley. Esta vez ya no fue en Ecuador sino en Aguas Verdes ciudad fronteriza con Ecuador. Y nada más y nada menos que con un millón de dólares mismos que estaban distribuidos en 21 fajos de billetes envueltos en fundas al interior de su mochila. Ninguna persona normal podría pretender ingresar un millón de dólares en una mochila a un territorio extranjero. Ese acto es un indicio muy potente para presumir el origen ilícito de este dinero. Fue precisamente la actitud sospechosa del hombre que le llevaron a ser detenido por las autoridades y al momento de interrogarlo no habría podido justificar de dónde sacó el dinero y menos a dónde lo llevaba. Es por eso por los antecedentes del ecuatoriano capturado que las autoridades no descartan que el dinero encontrado sea proveniente nuevamente de grupos guerrilleros. Él dice que es comerciante dice que ese dinero lo había ingresado para comprar soles en un primer momento pero todo esto está sujeto a corroboración y como le digo hay información de que estas personas en el Ecuador estarían vinculadas a actividades ilegales lo cual es materia de investigación. Por ahora se espera que las autoridades ecuatorianas se pronuncien sobre esta detención informó Ismenia Solórzano. Retomando la información referente al coronavirus tras el fin del estado de excepción los salvoconductos serán emitidos por los municipios en el caso de Quito la Secretaría de Movilidad concederá un mes para que los conductores puedan canjear y acceder a un nuevo documento. A partir del 13 de septiembre próximo cuando termine el estado de excepción los salvoconductos emitidos por el Ministerio de Gobierno no tendrán validez. En el caso de Quito la Secretaría de Movilidad tiene listo un plan en el que concederá 30 días más de la fecha antes mencionada para que los conductores accedan a una nueva autorización. Lo que vamos a hacer es canjear esos salvoconductos mientras tanto esos salvoconductos tendrán 30 días de vigencia y podrán seguir utilizando los que han sido emitidos. Pero ¿cómo acceder a un nuevo salvoconducto? Según el Secretario de Movilidad Guillermo Abad se habilitará un portal web en las próximas semanas donde los solicitantes podrán ingresar sus datos y se verificará la actividad comercial que ha sido declarada. Esto se lo acordejará con el RU con la LUAE con la patente municipal filtrados y verificar cuáles han sido plonados y duplicados. Para evitar que se haga un mal uso de salvoconducto cada documento tendrá un código QR un mejor control a decir del Secretario de Movilidad. El código QR que va a emitir este sistema es leíble digitalmente hablando entonces esto no nos permite tener un buen control. Se mantendrán las excepciones para ciertos sectores que se han venido manejando mediante resoluciones del COE nacional. Las personas que están en primera línea policía nacional ejército funcionarios públicos a los periodistas. Mientras que el COE de Quito analiza otras medidas. ¿Quiénes son los funcionarios que pueden asistir presencialmente? Estamos trabajando en horarios diferenciados de ingresos para que no se den las horas pico. Hay avances en temas relacionados con el espacio público productividad y educación. En el espacio público creemos que puede ser una alternativa el 50% de apuro pero estamos trabajando ya en este plan piloto. Los restaurantes pudieran sacar el mobiliario a las veredas o a las zonas de parqueamiento. Decisiones que están sujetas a cambios mediante resoluciones del alcalde. Informó Pris y la cadena. Durante el mes de agosto en las terminales terrestres de la capital se efectuarán pruebas gratuitas para la detección de COVID-19 para aquellos pasajeros y conductores que presenten síntomas relacionados con el coronavirus. Los resultados se entregan luego de 48 horas. Una vez habilitadas las terminales terrestres de Quito la Secretaría de Salud Municipal instaló dos puntos de triaje en Quitumbi Carcelén para realizar las pruebas PCR a aquellos pasajeros conductores y trabajadores de las estaciones que requieran una evaluación. El examen es gratuito y se efectúa en ese momento. El personal médico le va a tomar los datos va a ver sus signos vitales y va a dar cualquier recomendación general no es una consulta en sí. Aquellas personas que se realizaron la prueba el 2 de septiembre fueron los primeros en conocer los resultados. Sin embargo, las autoridades no pueden determinar si algún ciudadano positivo utilizó los buses por el tiempo que demora conocer los resultados. Cuyo resultado más o menos se entrega en 48 horas, se envía a los correos electrónicos de las personas y también se los contacta telefónicamente. El sistema de salud municipal y público se encarga de armar el cerco epidemiológico cuando se presenta un resultado positivo en alguna de las pruebas. Cuando no tenemos cómo contactarle a la persona porque no responde los teléfonos y no tiene un correo electrónico, nos articulamos con salud, con el ministerio, para que ellos puedan hacer una visita domiciliaria. Luego de la implementación de estas dos carpas, en promedio se efectúan 45 pruebas diarias. Las autoridades resaltaron que con el incremento de las actividades en las terminales, el número de atenciones aumentará. Si es que tiene síntomas respiratorios, no se le recomienda hacer el viaje. Recuerden que de todos modos todas las personas tienen que usar mascarilla, así que no habría el riesgo de contagio dentro de los buses, ya que también tenemos el tema de aforos dentro de las unidades. Es importante reiterar que la mayor carga de responsabilidad para reducir los riesgos de contagio en los viajes es de los ciudadanos. Es indispensable el uso permanente de la mascarilla, el respeto del distanciamiento social y en especial quedarse en casa si presenta síntomas o presume estar enfermo, informó Sofía Vintimilla.